El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, abrirá un mecanismo de diálogo con el gobierno nicaragüense acerca del sistema electoral en el país. La oposición en Nicaragua ha expresado preocupación por una serie de irregularidades que rodean las próximas elecciones presidenciales del 6 de noviembre, donde Daniel Ortega buscará su tercer mandato consecutivo. El informe, que aún no ha sido difundido por la OEA, señala que Almagro y el gobierno de Nicaragua implementarán un mecanismo de conversación. La tensión ha aumentado en la nación en torno a la próxima contienda electoral, después de que los poderes judicial, electoral y legislativo anularan al principal grupo opositor, dejando a Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con una amplia ventaja. El próximo mes, los nicaragüenses elegirán a un nuevo presidente, un vicepresidente, 90 diputados a la Asamblea Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.